Una vez hice una pregunta a unos ingenieros que saben mucho más que yo ¿Cuál es el sistema de altavoces autoamplificados más impresionante de fuente puntual que han oído? Y algunos de ellos me respondieron en Linear F En el día de hoy vamos a invitar al creador de este sistema Y nos va a hablar acerca de esta referencia y de su empresa No te vayas a perder este video por nada del mundo Porque te puede ayudar a buscar y a encontrar tu nuevo equipo Para sonorizaciones masivas después de pandemia ¿Por qué establecer este concepto de Linear F y no un Linear Rai como otras marcas? Hola Víctor, muchas gracias por permitirnos estar en tu canal y mostrar nuestros productos ¿Por qué Linear F es una fuente puntual y no un Linear Rai? Tiene que ver con las características de las guías de onda que necesitan los Linear Rai Para poder acoplar las altas frecuencias Sabemos que las altas frecuencias son largos de onda pequeños Y viajando dentro de las guías de onda se generan resonancias y distorsión armónica Lo que nosotros buscamos es justamente no tener que lidiar con eso Y poder con un solo driver generar la presión sonora suficiente Que por suerte la física de hoy en día nos permite De esa manera podemos tener la presión sin tener el deterioro de calidad en las altas frecuencias ¿Cómo surgió la idea para la creación de este sistema? En realidad la idea no fue de diseñar este equipo de una manera o de la otra Sino que el sistema terminó siendo el resultado de una búsqueda Veíamos que en muchos casos estábamos armando equipos que no eran No se adaptaban de la mejor manera posible al evento En el caso de los Linear Rai porque a veces son muy largos y no entran cuando el techo es bajo De repente no es fácil poder colgarlo si no está el punto de ring acorde De repente la angulación no es la ideal porque no hay tiempo de poder hacer las correcciones necesarias Entonces intentamos, también buscamos dentro de la línea de los Linear Rai Generar alguna que otra solución Pero bueno, cuando después de tanto dar vuelta y dar vuelta con los números, simulaciones e ideas Bueno, terminamos definiendo que una fuente puntual para los eventos de rango medio era la mejor opción Bueno señor Federico, quiero que nos expliques y nos presentes el UP315 Nos explicaras absolutamente todo Si pudieras mostrarnos alguna respuesta de frecuencia maravillosa para ponerla en este video Y bueno, y cómo funciona Nos expliques todo lo de este producto, nos los presentas Por supuesto, este es el UP315 Es un gabinete de tres vías Parecen dos, pero el driver es coaxial Cuenta con un parlante de 15 pulgadas Un diafragma de medios y otro de agudos Cuenta con su propio procesamiento y amplificación Pero tiene un canal de amplificación y un canal de procesamiento por cada banda de frecuencia Eso es lo que nos permite a nosotros prescindir de los filtros pasivos de corte de frecuencia Como pueden ser bobinas o capacitores Mejorando sustancialmente el factor de dumping y la calidad de sonido Son sistemas súper súper sensibles Los componentes dan mucha presión sonora con un solo watt Es así el caso del parlante que da 102 decibeles con un solo watt Y el driver llega a dar unos 115 decibeles con un solo watt Por otra parte, los amplificadores son altamente eficientes Por lo que consumen muy poca energía para entregar el máximo de energía A la salida de los parlantes Como les decía, es un gabinete que permite sonorizar Hasta 1500 personas con uno por lado Consumiendo solamente 2,5 amperes sobre 220 volt De promedio de energía de la línea de corriente Eso permite conectar el gabinete en casi cualquier toma de corriente No cualquiera, pero casi cualquiera Porque 2,5 amperes es muy fácil poder entregarle al gabinete sobre 220 voltios Aparte de eso, es un gabinete de 28 kilos o 30 kilos Que permite colgarlo casi de cualquier punto de rigging Permite subirlo en trípode Permite ponerlo en pata con malacate Es excesivamente fácil de instalar En relación a lo que puede ser un line array Y aparte de eso Cuenta con una corneta de altas frecuencias De directividad constante ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nos corremos del eje En lugar de sentir una ecualización Un cambio en la tonalidad En las altas frecuencias Lo que sentimos es una atenuación armónica En todas las frecuencias del componente de altas frecuencias Eso nos permite colgarlo Sin tener que tener excesivo cuidado En la angulación Como puede ser el caso de un line array Que si está un grado más abajo Un grado más arriba Se percibe muchísimo En el caso de la línea RF Obviamente se va a percibir Pero mucho menos Ya que la corneta Tiene una cobertura Vertical de 60 grados Por una cobertura horizontal De 90 grados También me gustaría aclarar Que el DCP puede ser controlado Vía inalámbrica Solamente basta con darle energía al gabinete Y nosotros entregamos un router Al cual el gabinete se va a conectar automáticamente Y nosotros con una computadora Simplemente nos conectamos al router Y podemos controlar Ecualización, nivel Y delay del gabinete La razón por la que el línea RF Cuenta con componentes de tanta sensibilidad Es porque en nuestros diseños Priorizamos la aceleración De los sistemas móviles Esa es la capacidad que tienen Conos y diafragmas De cambiar de velocidad De la manera más ágil posible Eso lo logramos Con sistemas electromagnéticos muy potentes Y sistemas móviles muy livianos Es decir Imanes potentes Y conjunto Cono Domo Suspensión Y former Lo más liviano posible Eso le permite A los sistemas móviles Copiar La onda de voltaje Que llega desde el amplificador De la manera más fiel posible Al usuario Eso se le traduce En calidad de sonido Respuesta a pico transitorio Y sensibilidad Junto con sensibilidad Presión sonora ¿Por qué no vemos esto Más seguido en el mercado? Por una razón simple Costo Lo más costoso A la hora de fabricar Un componente Electroacústico Es lo que necesitamos Para tener mayor aceleración Lo más costoso Es el imán Los metales adjuntos al imán Y los materiales Que conforman el sistema móvil ¿Qué ventajas ofreces En este producto En comparación Con un line array Vale aclarar que Linear F Actualmente No puede reemplazar Un line array De gran porte Pero si uno de mediano O pequeño tamaño Con respecto a estos Las ventajas Son claramente Perceptibles En la calidad de sonido Y por supuesto En la facilidad De colgado De transporte Y bajo consumo Aprovecho esta parte De la entrevista Para agradecerle Al público argentino Tengo muy buenos Amigos Y muy buenos Suscriptores En ese país Y yo creo que La mejor forma Que puedo hacer Para devolverles Este cariño Es hacerle este homenaje A ustedes Con esta empresa Argentina Linear F Que está elaborando Proyectos De alto nivel Y que puede Darle muchas satisfacciones A ustedes Y a otras personas Que quieran conocer Este equipo Y lo puedan adquirir Bueno Como hemos podido observar Es un altavoz De rangos medios Y altos Acá nos surge Automáticamente Una pregunta ¿Cuál sería el compañero Para las frecuencias Bajas de este modelo? Es el UP24 Es un gabinete Que cuenta Con un parlante De 24 pulgadas Y un amplificador Que le entrega 2200 watts Programa Igual que en el caso Del UP315 El componente Es extremadamente sensible Por lo que Podemos lograr Una presión sonora Altísima Sin la necesidad De un amplificador Excesivamente grande Eso convierte El gabinete En el gabinete Más eficiente Del mercado En relación Al consumo energético Igual que en el UP315 Cuenta con su propio DSP Controlable inalámbricamente Que nos permite Controlar Ecualización Nivel Delay Y aparte Trae sus presets Precargados Precargados Para configuración De cardio De ENFAR Y gradiente Señor Federico Bueno Hemos hablado ya De lo que es sonido Para el público Cuéntanos Para los artistas Dentro de Tarima Que producto ¿Qué producto tienes Para monitoreo De piso Como monitor De piso O de escenario Tenemos el UP210 Es un gabinete Con un parlante De 10 pulgadas Y un driver De una pulgada Viene con su propio Procesamiento Y amplificación Por vía Haciendo que le llegue 900 y 100 watts Programa Respectivamente No cuenta Con divisiones De frecuencias Pasivos Como son Capacitores O bobinas Optimizando El factor De dumping Y la calidad De sonido Puede ser Controlado Con el software A través Del RJ45 Donde podemos Ecualizar Cambiar el nivel Y aplicar Delay Sobre el gabinete También puede ser Controlado Con el switch De preset Que permite Cambiar Entre las diferentes Funcionalidades Del gabinete Ya que puede ser Usado como un PA En un caño Sobre el UP18 En un caño En un trípode Puede ser utilizado Como monitor de piso Solo Puede ser utilizado Como monitor de piso Encima del UP18 Ya que el UP18 Viene con un frente A 45 grados Este puede calzar Encima Generando todo Un frente a 45 grados Ideal para los casos De drum fill DJ Puede ser colgado También Ya que viene con el rig Puede ser Ubicado contra la pared Tiene un preset Que lo que va a hacer Es compensar Las diferencias acústicas Generadas por la pared Con respecto al lado Que no va contra la pared Puede ser utilizado Como front fill De esta manera Puede ser utilizado Como bajo balcón En el caso Que haya que colgar En un teatro Ya que tiene La posibilidad De colocar una plancholita Acá y colgarlo Es un gabinete Muy 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 versátil Que hay que tener en cuenta Que da aproximadamente Unos 134 decibeles SPL de salida Lo que Le permite sonorizar Eventos Sobre el UP18 De hasta 500 personas Muchísima presión sonora Y muchísima calidad De sonido Así que Nada Es una opción Muy 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 versátil Y muy potente Acaban de decir Que salió el EVOL 50M Wow Eso hay que verlo Y si usted Lo quiere observar Suscríbete Y lo vamos a tener En este canal Para que puedas observar El nuevo equipo De Electro Voice ¿Qué ventajas Han encontrado Las empresas de renta Que han adquirido Estos productos? Y estas ventajas Tienen que ver Con calidad de sonido De sus eventos Y mucha practicidad En términos generales Ya que Con estos sistemas Se facilita el colgado Se ahorra espacio En el depósito Se ahorra espacio En el transporte Y También se simplifica El tendido eléctrico Por el bajo consumo Del sistema ¿Para cuántas personas Está diseñado Este sistema Señor Federico? En el caso del UP315 Con dos UP24 Por lado Estaríamos hablando De unas 1500 personas En el caso Del UP18 Con el UP210 Estaríamos hablando De unas 500 personas Aproximadamente ¿El sistema Ha sido diseñado Para un determinado Género de música O para cualquier Tipo de música Puede ser utilizado? Como les comentaba Anteriormente Los diseños De Linear F Se basan En la mejor respuesta A picos transitorios Posibles Que podamos lograr Lo que nos lleva A un audio Muy nítido Y muy claro Por lo tanto Yo creo que Cualquier género Se va a ver beneficiado Con Linear F Especialmente Aquellos Donde más Se requiera Transparencia En el sonido Y nitidez Pero cualquier Género Se va a ver beneficiado Con un equipo Que suena Lo más transparente Posible Señor Federico Cuéntanos También Algo muy importante Y que Puede ayudar A que Los ingenieros Y las empresas De renta Ayuden a Decidirse Por el producto ¿Qué artistas Han pasado Por este sonido Por este producto? ¿Qué artistas Lo han utilizado? Y podríamos nombrar A Diego Torres Catupecu Laversuit Pedro Aznar Patricia Sosa Alejandro Lerner Babasónicos Bandana Dentro de muchos otros Que al menos Eventualmente Utilizaron nuestros sistemas Señor Federico Cuéntanos ¿Cómo podemos Adquirir Las personas Este producto? Si se hacen envíos A otros países ¿O qué has pensado Para expandir Tu negocio? Igualmente En este canal También podemos Ayudarte Para que las personas Conozcan el producto Y puedan contactarte Pero déjanos Tus datos Para que La gente Te pueda contactar Directamente Bueno Víctor Nuevamente Muchas gracias Por tu predisposición Nos pueden contactar A través de Ventas Arroba Linear Guión F.com Donde les va a responder Gaby Para poder ir viendo Según el país De destino Los procedimientos Necesarios Para que puedan Hacerse De nuestros sistemas Bueno Federico Para finalizar ¿Qué mensaje Le quieres mandar A una persona Bien especial En este momento? ¿A quién le dedicas Tus logros Y tus esfuerzos Y tus recompensas En tu empresa? ¿Por quién trabajas? ¿Cuál es tu razón De hacer mejor Las cosas cada día? ¿Y qué saludo O qué mensaje Le quieres enviar A las empresas De renta Para adquirir Este equipo? ¿Qué les gustaría Decirles en este momento Para que se sientan Interesados En adquirir Tus productos? Y primero que nada Quisiera agradecer A la familia Que es la que aguanta Cuando uno no está A los colaboradores Y amigos Que siempre están Aportando De alguna u otra forma Y decirle a las empresas Que se animen A dar el salto En calidad Y funcionalidad Todas las Nuevas tecnologías Derruptivas Son un poquito Shockeantes Al principio Pero terminan Siendo El nuevo camino Así que bueno Anímense Que Linear F Está para ustedes Tuvimos que estar Separados Y sentir Que a pesar De la distancia O en cualquier Comento Hay nada Puede hacerte Como El mismo Camino Lo que De nuevo En el cielo De luz De nuevo De nuevo En el cielo De nuevo Siempre hay una razón De revivir La defensa Fundo respeto Y admiración Que los artilleros De todos los tiempos Expressamos Por nuestra Santa Patrona ...data a dato para hacer promociones específicas que nos está dando muy, muy bien, muy buen resultado. Además, hacemos algunas iniciativas de trabajo en equipo con algunas provincias. Esta idea de que muchos de los turistas extranjeros entran por Buenos Aires. Es decir, les ofrecemos un paquete en combinación con algunos de los muchísimos atractivos que tiene la Argentina. Veo acá algunos amigos gobernadores con los... ¡Explota, explota, explota la alegría! ¡Explota la alegría! ¿Y dónde está el territorio? ¿Y dónde está el territorio? ¡Oh, oh, oh, oh! Para ver el video de los 10 mejores altavoces entre... ¿400 y 500 dólares? Haz clic acá. Si quieres ver la dura verdad de los Watts, haz clic aquí. O si no, ¡suscríbete!